Imagínate tú como es cuando quiero gozar chévere Imagínate tú como es cuando quiero gozar chévere Hay cuatro rumbas en el mundo que no me las puedo perder Carnaval de Barranquilla con sabor y con caché Cuando llego a Rio de Janeiro bailo zapa cuando quiero Con una bella brasilera el carnaval disfruto bien Con una bella brasilera el carnaval disfruto bien Imagínate tú como es cuando quiero gozar chévere Imagínate tú como es cuando quiero gozar chévere Luego me voy a Miami a su carnaval también A gozar en calle 8 y en sus playas hay que bien Cuando regreso a mi Cali a la reina del Benven A rumbear en calle 5 y en la feria así que es A rumbear en calle 5 y en la feria así que es Imagínate tú como es cuando quiero gozar chévere Cuando llegue a Rio de Janeiro con una brasilera zamba bailaré Imagínate tú como es cuando quiero gozar chévere Y cuando llegue a Cali con la reina del Benven yo estaré Imagínate tú como es cuando quiero gozar chévere En Miami calle 8, ricos son les cantaré Rumba buena para rumberos con mucha salsa y caché Así me la paso vacilando mi son y gozo la rumba con mucho sabor Y tú verás tú a ver cómo está mi rumba, mi rumba de corazón Así me la paso vacilando mi son y gozo la rumba con mucho sabor En Cali ya gozaré de lo mejor Y gozo la vida con mucho sabor En calle 5 y en la feria así que es Y gozo la vida con mucho sabor En Miami en calle 8 bailo el son Y gozo la vida con mucho sabor Para sus playas, para sus playas me voy Y gozo la vida con mucho sabor Bailando rumba así que es Y gozo la vida con mucho sabor Rumba, rumba, rumba Rumba internacional Hay caballero que te ponía a ti a gozar Rumba internacional En Miami calle 8 la rumba te va a gustar Rumba internacional Y a todos los rumberos pondremos a gozar La rumba internacional Que siga la rumba A todo el mundo voy a invitar Baila mi rumba A esta rumba Si que te zumba Baila mi rumba Pero que baila Pero que baila Pero que baila Pero que baila Con mi rumba Baila mi rumba Y tu verás tu a ver Que rica esta Baila mi rumba ¡Vaya! Baila mi rumba Gracias.